Ya estoy en el Rally de Xcaret Ya le he pasado muy bien Una experiencia de vida Espero que la foto que me tomo Fede sirva de algo Hay varias posiciones que nos enseñaron ahí como la del Tarzán Se la van a estar viendo ahora Ya Voy, 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 voy Voy, voy, voy Y después nos va a ganar Y después nos va a ganar Primera Primera ¡Múmero menos uno! ¡Voltaá! Tal vez se ve junta ¡Suscríbete al canal!